El presidente de Turquía vinculó nuevamente la aprobación por parte del Parlamento Turco de la adhesión de Suecia a la OTAN con la venta de casas F-16 por parte de Estados Unidos. Bueno, Erdogan aseguró a la prensa que la compra de los F-16 debería ser aprobada de forma simultánea por el Congreso de Estados Unidos cuando el Parlamento Turco apruebe el ingreso en la OTAN de Suecia.